hola qué tal cómo están cordialmente sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de convocatorias méxico les traigo excelente información a todos ustedes queridos amigos adultos mayores amigas también cómo están les traigo información muy importante información reciente que acaba de salir exactamente el 5 de diciembre miren todos ustedes que se les va a brindar esta información lo que les voy a comentar aplica para todo el territorio mexicano sí a todos los que reciben su pensión por medio de banamex en una tarjeta banamex presten mucha atención esto que le quiero que les quiero compartir porque porque pues ya se sabe que oficialmente va a haber una sustitución de tarjetas un cambio de tarjetas en la cual pues ustedes van a empezar a recibir su beneficio por medio de lo que viene siendo una tarjeta del banco del bienestar si si tú tienes una tarjeta que es banamex banorte hcbc santander es coche avan coppel etcétera etcétera te van a sustituir esa tarjeta sustituirte la que quiere decir que esa tarjeta va a quedar siendo útil o sea se te queda la modificación que se va a realizar va a ser que ustedes les van a cambiar su método de pago o sea les van a dar una tarjeta nueva una tarjeta del banco del bienestar y por medio de ahí van a empezar a recibir su beneficio si hay que aclarar muy bien eso me gusta ser muy específico con lo que les comparto así que a todos ustedes en este aviso importante todos los adultos mayores que reciben su pensión en una tarjeta del banamex se le realizará su cambio de su tarjeta del bienestar ya va a iniciar en este mes de diciembre a partir del 5 si a partir del 5 de diciembre se estará llevando al cabo esta sustitución de tarjetas y va a ser del 5 de diciembre al 31 de enero del 2023 que se va a estar realizando oficialmente esta sustitución de tarjetas para banamex hasta el momento la secretaria Ariadna Montiel realizó este comunicado y van a empezar por medio de las tarjetas banamex así que es importantito que prestes mucha atención también es importante que sepan la manera de cómo poder ubicar el cambio de tarjetas al banco del bienestar hay que consultarlo con su curva a la mano y la fecha y el lugar para recibirla en un momento voy a compartirles en qué página deben de realizarlo el cambio como ya lo mencioné se va a realizar de entre el 5 de diciembre del 2022 y el 31 de enero del 2023 hasta el cambio escuchen bien hasta el cambio ustedes seguirán recibiendo su pensión en la actual tarjeta por ejemplo si durante el mes de enero todavía no te realizan este cambio de tarjetas sé paciente no te alarmes que ahí vas a recibir todavía posiblemente el primer pago del primer bimestre de 4 mil 800 pesos en tu tarjeta actual si mientras tanto sé paciente si la pregunta también sería cuándo les cambiarían su tarjeta del banco del bienestar ya les mencioné ya les mencioné la fecha también otra cosa importante es que los visitarán en su casa si algunos los visitarán en su casa sobre cómo conocer la fecha y lugar donde recibirán su tarjeta del banco del bienestar y vamos ahorita a mostrarles lo que es la página donde ustedes van a realizar esto ahora el día de su cambio hay que llevar la siguiente documentación identificación oficial vigente que puede ser la credencial de lector su pasaporte su cantidad de cédula profesional credencial del inapam o carta de identidad acta de nacimiento elegible curb comprobante de domicilio no mayor a seis meses que puede ser de teléfono luz gas agua previal y los teléfonos en contacto el teléfono de contacto es su número de celular de ustedes adultos mayores si ustedes no tienen un número de teléfono den el del auxiliar el cambio será nuevamente les reitero que del 5 de diciembre de 2022 a el 31 de enero del 2023 ahora vamos a visitar la página go punto mx diagonal bienestar pero antes de les muestro lo siguiente miren si recibes tu pensión nuevamente por medio de una tarjeta de banamex y por causas de fuerzas mayor no puedes realizar algún trámite de tu pensión solicita una visita domiciliaria si tu auxiliar es el que puede hacer esto tu auxiliar deberá presentar tus documentos identificación oficial vigente comprobante domicilio acta de nacimiento legible curb impresión reciente y teléfono de contacto van a llenar la solicitud de visita domiciliaria y los visitarán en su domicilio y les entregarán la tarjeta en su casa porque porque las tarjetas se las van a entregar directamente a los adultos mayores el auxiliar del bienestar no va a poder recibir esta tarjeta de acuerdo hay que llevar hay que tener muy claro eso ahora punto importante y pregunta que posiblemente adultos mayores hayan de preguntar debo de guardar mi tarjeta anterior cuando ya me cambien cuando ya me den mi tarjeta del banco del bienestar la respuesta es si debes de guardar la tarjeta anterior porque es probable que ya sea que cuente con saldo que siga recibiendo la pensión por otro trabajo o sea una cuenta personal de ustedes esa queda activa para seguirla utilizando para recibir depósitos para realizar repósitos transferencias etcétera ahora qué más tenemos por aquí a partir del siguiente bimestre después de recibir tu tarjeta recibirás un mensaje de texto para avisar el depósito de tu pensión en tu nueva tarjeta del bienestar y por aquí tenemos esta imagen mire se las voy a leer el contacto del mensaje que les va a llegar va a decir bienestar y el mensaje va a seguir va a decir lo siguiente en esta ocasión utilizar vamos a utilizar el nombre que viene aquí como ejemplo fernando rodríguez en su tarjeta banco del bienestar ya tiene el primer pago de la pensión para el bienestar de adultos mayores es su derecho y felicidades así que miren esto es lo que les va a llegar en el siguiente bimestre y recuerden van a recibir cuatro mil ochocientos pesos en el primer bimestre ahora vamos a visitar la página para poder conocer el lugar o cómo solicitar cómo checar dónde poder ir por la tarjeta y miren viene siendo esta parte aquí donde pueden ubicar su módulo aquí tienen que seleccionar su identidad vamos a ver vamos a vamos a seleccionar al azar vamos a seleccionar este puebla ok saludos cordiales a todos los amigos y amigas de puebla aquí van a seleccionar un municipio pueden seleccionar el que ustedes quieran vamos a seleccionar a mozok le vamos a dar aquí aquí clic no soy un robot pero antes les muestro que aquí están también las fechas de las incorporaciones que va a ser del 5 al 17 de diciembre y va a llevar un orden de acuerdo a su primer apellido ya tengo el vídeo compartido donde les compartí esta información se las voy a dejar en la descripción del vídeo ahora le damos buscar aquí y por aquí miren ya tenemos la dirección de lo que vienen siendo los módulos de Amozoc si esto nada más está aplicando para Amozoc porque esto ya va a depender de él lo que vienen siendo el municipio de donde ustedes sean de acuerdo aquí como veremos Amozoc cuenta con tres módulos obviamente en tres este direcciones distintas así que amigos amigos de esta manera concluyo este vídeo lo finalizo y como siempre es un placer brindarte esta información gracias por tu atención cuídate mucho y adiós